Y ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino, divino. Tenemos de todo, lanzamiento de nuevos productos, viene Lidia González Varela, que vamos a trabajar con pinturas eternas, ya van a ver. Y también empezamos con las notas, las clases que grabé en Expo Arte Navideña 2016. Así que tenemos un programón. No se muevan, quédense ahí. Y es un placer, un placer estar con Lidia González Varela. Y estamos en pleno lanzamiento de estas nuevas pinturas de Eterna, pintura mate, chalk paint, que bueno, la gente estaba esperando. Exactamente, no podemos terminar el año justamente sin una novedad, una pintura nueva, digamos, para Eterna. Pero bueno, son las pinturas mate, chalk paint. Tenemos paint de colores, tantos chicos en 100, en 200, en 700 hay 4. Y lo importante de todo es que el acabado, o sea que es mate. Mate, mate, estamos fascinadas. Mirá, realmente acá estábamos tomando el mueble. En ese caso está terminado con la cera, la cera incolora. Y apareció el barniz extra mate. Bien mate. ¿Este barniz extra mate lo podés usar solo con las pinturas mate? No, 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 pero es lo ideal justamente que esto termine en mate. Si usas las pinturas mate, terminemos todo en mate. O sea, por ejemplo, en este color rosa, uno de los tantos colores, en este caso tenemos el barniz y en este caso la cera. Mira, qué divino. Acá está terminado con la cera. Acá vamos a pintar todo aqua, dijimos, para el año que viene. Ya que hay una variedad, ya más menta, hay un gris claro, un color, creo que este es el color damasco, también terminado con el barniz. Me encanta. Eso es lo importante, hay que proteger la pintura. Ahí están viendo, esta sillita es una bomboncita, sillita que todo el mundo la quiere acá. Bueno, está de moda también todo lo que tiene que ver con los pequeños muebles. Claro, exactamente, puede ser decorativo, va de uno, lógicamente va a sentarse porque no hay ningún problema. Está, este, todo ese color es el color rubí y está terminado con la cera. Bueno, no podemos esperar para que Lidia realmente nos enseñe a usarlas. Súper fácil, es el momento. Es el momento para que todos empiecen. Claro. Porque hay muebles que no hacen, no hace falta ningún tipo de preparación especial. Por lo tanto, es agarrarlo y ponerse a pintar. Además tiene como todos los pinceles, todos los elementos, así que no podemos esperar. Vamos al paso a paso. Bueno, les voy a mostrar realmente cómo se utilizan las nuevas pinturas Chuck Payne de Eterna, pinturas mate. Este es el color rubí, así va a quedar terminado. Vamos a correr y vamos a empezar. La idea es justamente, es una silla similar, madera, no hago absolutamente nada. Lo único que hice fue quitarle un poco el polvillo que tenía y nada más. Este es el color rubí. Ustedes van a ver luego, fíjense, que hay una diferencia entre este color y el color terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que al secar las pinturas, en vez de oscurecer, van a aclarar. Voy a empezar a pintar. Lo pueden hacer directamente. O sea, no necesito ninguna preparación previa. Y empiezo a pintar. Es la primera vez que le voy a decir a las chicas que van a estar felices, no es necesario seguir la veta de la madera. La idea es cubrir. Pero para un lado, para el otro, esta es la idea. Tiene un agarre espectacular y se mete, vamos a meterlo realmente. Por eso es que vamos para un lado, vamos para el otro, pintamos, cubrimos. Y vamos para un lado, 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 Lo he probado sobre laminado y no hubo ningún problema, al contrario luego sí, esto vamos a tenerlo en cuenta estas son pinturas mate que ya vienen mezcladas o sea acá lo que nos ahorramos es el hecho de que como yo hacía antiguamente mezclar un acrílico con algo más no, ya Eterna las tiene completamente mezcladas todas las pinturas ustedes ven como cubre toda la madera ustedes no se preocupen por la pincelada esto es lo más lindo que tiene cubre lo que sí tengo que aclararles y eso lo tienen que tener muy en cuenta que estas pinturas ustedes van a poner muy ansiosas van a querer acelerar el secado si lo van a hacer dejen que esto se asiente y después recién resequen y sequen con un secador de cabello no cocinen la pintura por los componentes que tienen pueden craquelar la pintura en este caso ven como cubre acá tiene todo números, marcas de cuando se hizo esta sisita y cubre perfectamente hay un crayón ahí está pintado con lápiz y cubre perfectamente generalmente esta es una silla cómoda chiquitita o sea que yo empecé por las patas y luego continué por el respaldo pero generalmente cuando son muebles altos empiezo por los laterales termino generalmente una vez que está seco eso las patas, las mesas empiezo por justamente las patas que es lo más incómodo y luego termino con la tapa de la mesa como verán empecé con una sisita chica para que ustedes se animen todas ya mismo a agarrar los muebles que tengan empiecen a pintar recuerden no tiene ninguna preparación especial puedo pincelar de cualquier forma queda perfectamente cubierto si fuera necesario porque el mueble es muy oscuro podemos darle una segunda mano con una previa lijada muy finita pero nada más esto no tiene otra idea o sea otra cosa que justamente todos, todas y todos tomen un mueble y justamente empiecen a repintarlo o pintarlo, cubrirlo si es oscuro no hay ningún problema si es laminado no hay ningún problema y si son grandes hay justamente recipientes o sea envases grandes para que ya se animen a pintar la tapa del agua en 2015 es verdad mucho y Me encantó, la verdad que acá, bueno, lo vieron en instagram cuando lo subí así el otro día, todo el mundo ayudando porque es fácil, te largás a pintar. Se entusiasmaron todas, querían probar todas como quedaba y quedó bárbaro. ¿Cuánto tiempo tardan en secar? Mirá, en una primera mano prácticamente seca muy rápido porque es una pintura que se absorbe muy rápidamente. Si tuviéramos una madera muy oscura y tenemos que darle a segunda mano y la gente está muy ansiosa, antes de usar el secador, espere unos segundos, unos minutos y después puede aplicarle el secador. Aplicarle el secador de piel. Porque siempre está eso, el ansiedad. Me encantó. Una vez que está así, sí o sí hay que protegerla. En este caso, la silla está protegida con la cera incolora y la apliqué directamente con un trapo. Con un trapito. Ahí estamos viendo cómo ahí va terminando, Lidia, de aplicar queda lindo con la cera. Queda bárbaro, no tiene olor y lo que justamente va a quedar es mate, o sea, no va a levantar brillo. Que prácticamente no levanta brillo. Me encanta, entren a pinturaseterna.com.ar, queremos agradecer a Eterna, por supuesto. Realmente estamos todos muy felices con esto. Muy felices a Rubén, a Marcela, a toda la gente de Eterna que nos acompaña siempre y felices con el lanzamiento. Agradecer los pinceles también a Marcela y a Ezequiel de Milarte que nos han traído estas brochas que son... Espectacular. Te querés llevar todo. E ideales justamente para esta pintura. Bueno, y anímense, en YouTube va a estar el programa y Eterna, por supuesto, que comparte todo en Facebook, en Pinturas Eterna, todo, 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 para que lo hagan. Este verano, todo el mundo. Es que esto es para animarse ya a hacer. Diosa. Gracias. Y además me encanta que das el consejito del mueble. Sí, sí, sí. Va a haber más, sí, va a haber más. No hace mucho más porque ya lo van a ver. Así que gracias, seguimos, no se vayan. Seguimos. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, pinturas gato preto, Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida López de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. Te esperamos. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior, entra a www.libreriaedorado.com.ar Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general, caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty, artistica arroba newplenty.com.ar Atención Zona Oeste. Artística Aguilar está pisando fuerte desde 1945. Visítanos en Bolívar 302, Esquina Rosales, Ramos Mejía. No te pierdas la oportunidad de vivir un local con toda la onda y diseño. Tenemos descuentos exclusivos para vos y una amplia variedad de productos. Con todas las marcas del mercado. Hacemos envíos mayoristas sin cargo a todo el país. Encontrános en Face, Twitter e Instagram. Artística Aguilar. Todo para el artista. Profesorado de Arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los Profesorados de Pintura, Pintura Decorativa, Pintura sobre Porcelana y Dibujo. Inscríbete en las Tecnicaturas y Postgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com Y es un placer. La verdad, la verdad, orquesta es increíble. Increíble. La verdad que, como decimos todos los años, este año me ha superado, más superado. Este año es espectacular, realmente. Me da piel de gallina porque la cantidad de gente... Es impresionante. A mí también. La verdad que yo recién estuve abajo y vi dos camionetas que estaban bajando. Entonces vos te decís, no puede ser, ¿no? Y yo le decía, vengan arriba que hay más cosas todavía. Impresionante esta Navidad. La verdad es que la gente lo tiene que disfrutar año a año porque cada día está más linda la Expo Navidad. Sí, y este año te voy a contar algo. Nosotros estamos trabajando hace cuatro meses con el árbol y con todos los regalos para la gente. Porque vos viste, cada bocha de los árboles las hice. Yo trabajé este año y es el regalo que le damos a los expositores. Porque realmente han trabajado todos espectacularmente. Impresionante. Y tengo algo para vos. Esto. Divino. Eso te lo hizo Guille para tu centro de mesa. Que eso va a ser lo que se va a hacer también. Hermoso. Hermoso y además felicitar a las profesoras, a los expositores, a toda tu familia, a tus hijas, a tu marido, a Guía del Arte que organiza. La verdad que, Orqui, esto crece de una manera increíble y es una belleza. Todo el mundo me dice, horas podés estar mirando. No, todo. La verdad que, viste que nosotros nos dedicamos mucho a la mesa y a hablar con las profes y decirles qué tendencia, qué colores. Este año viste que los colores son totalmente diferentes al año pasado, que eran los 10 años. Y vamos viendo que la tendencia, porque también la gente nos sigue. Eso es lo otro. Que la gente se prende y nos sigue con la tendencia también. La verdad, Orqui, bueno, me imagino que ya descansar y después preparar para el año que viene tenés candy romántica. Romántica y Navidad nuevamente. Inclusive la gente me estaba diciendo que quedaba chico. La gente del hotel me estaba diciendo, queda chico. Yo creo que seguiremos acá, porque a mí, yo me siento en mi casa acá realmente. Y la gente también, el lugar le es cómodo. Pero realmente estamos re contentas. Divino, divino. Gracias, Orqui. Un beso enorme. Seguimos en Expo Arte Navideña 2016. Y es un placer. La verdad que me encanta, me encanta estar con Maggie. Y ustedes la siguen todo el tiempo. Veo que tiene un éxito increíble porque trabajan bárbaro. Trabajamos mucho, mucho, mucho. Hermoso lo que trajeron para la Expo Navidad. La verdad que está buenísimo. Nos dedicamos más que nada al Fusinglú para cerrar este año que fue el año de esta técnica. Y les trajimos una propuesta con la que pueden trabajar un montón. Bueno, vamos a ir contando un poco. Este señor que está acá atrás nuestro, está buenísimo. Lo hizo Laura, yo la ayudé, mi hermana Laura. Lo hizo Laura, no lo compramos en ningún lado. Hermi, lo hicimos todo desde cero. Qué impresionante. Sí, nos gusta jugar a hacer cosas extrañas. Y me gustó el carrito, que en vez de una mesa trajiste un carrito. Para salir un poquito de lo que hacemos siempre. Bueno, y contame todo lo que tiene Fusinglú. ¿Por qué me mostrabas? Arbolitos, adornos. Hicimos pinitos para que hagan en todos los tamaños. Después adornitos para el árbol, todo un set de distintos tipos de adornitos. Y la Estrella Federal, que es lo que les voy a enseñar a hacer hoy, con la cual pueden hacer centros de mesa, roscas, de todo. Y además, bueno, ya que se está acercando y para preparar todo, estás por dar seminarios. Contame un poco toda la actividad. Sí, ahora que termina la Expo, vamos a estar haciendo todo noviembre y diciembre seminarios navideños. Y, por supuesto, entregando kits de Fusinglú de Navidad y de todos los moldes para todo el interior. Para, que saben las chicas, no sé si lo dije, que nos pueden pedir a través de Facebook. Y también estamos empezando a llegar a varias artísticas del interior. Estoy muy contenta. Qué bárbaro. Es después de tu viaje a Salta que tuvo tanto éxito también. Y la gente busca Fusinglú. Búsquenlo en Facebook, porque es una técnica que tenés, no sé, miles y millones de vistas. La gente le fascina y este año realmente ha sido un éxito. Sí, gustó porque les resulta fácil y divertido de hacer. Creo que ese es el secreto. Realmente, Maggie, lo que hacen es impresionante. Así que hermoso y de calidad. Así que, bueno, gracias. Vamos a la técnica. Estrella Federal Fusinglú. Muy bien, vamos. Bueno, chicas, vamos a empezar este proyecto de la Estrella Federal con el molde que viene con dos medidas de pétalo para que podamos hacer la parte de abajo y la parte de arriba de la estrella. Es una estrella tridimensional. Entonces, como hacemos siempre, vamos a tomar el alambre de aluminio anodizado y vamos a comenzar el pétalo y le vamos dando con el alambre toda la vuelta al molde. Siempre utilizamos la uña para marcar los pliegues complicados. Cuando llegamos al final, lo que tenemos que hacer es hacer un doblez a 45 grados. Levantamos el pétalo y continuamos de la misma manera haciendo el segundo. Le damos toda la vueltita, siempre ayudándonos con la uña para marcar. Y cuando llegamos al final, otra vez repetimos. Levantamos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque como lleva cinco pétalos, se nos va a empezar a complicar. Entonces, lo vamos a juntar así. Así tenemos más espacio para trabajar hasta llegar a completar los cinco pétalos que lleva la estrella. Una vez que terminamos de hacer los cinco pétalos, lo que tenemos que hacer es darle la forma y poner todas las puntitas equidistantes para formar bien la estrella. Cuando lo tenemos así, nos queda aplastarlo antes de empezar a rellenar. También tenemos que tener otra hecha con el molde pequeñito, que es la que va a ir superpuesta en la parte superior. Esta yo ya la traje adelantada y ahora vamos a empezar a rellenar con el hot melt. Con barra transparente, lo que vamos a hacer es sostener un poquito mientras ponemos en el centro una buena cantidad para que allá se nos quede firme. Porque como es una pieza de varias partes, es complicado dejarlo bien planito para rellenar. Entonces nos ayudamos poniendo una buena cantidad en el centro y dejando enfriar. Una vez que se nos enfría la parte central, ya podemos continuar rellenando todo el pétalo. Recuerden que tenemos que poner cantidad abundante de hot melt y siempre bien cerca e incluso arriba del alambre también. ¿Por qué? Porque si no pueden llegar a quedar unos agujeritos que después nos complican el trabajo en el momento de pintar. Bueno, y mientras esperamos que se nos enfríen los pétalos, vamos a ir adelantando el paso del centro. El centro lo vamos a hacer con un molde de caucho, que es especial para resistir la temperatura del hot melt. Entonces, así sin más, lo vamos a rellenar hasta el borde del molde. Una vez que se enfría, así de esta manera, fácil, fácil, lo despegamos. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de formita a las flores antes de comenzarlas a pintar. Lo que hacemos es, despacito, les vamos levantando un poquito las puntas. Y así nos va a quedar. Los vamos a superponer de manera cruzada y el centrito en el medio. Ahora ya tenemos todo listo para empezar a pintar. Con un pincel chato y con laca vitral vamos a comenzar a darle color a nuestra estrella federal. Es laca vitral roja y siempre por goteo vamos aplicando de manera pareja, bien hasta los bordes, en cantidad abundante. Una vez que tenemos seca la laca vitral, ven, ya está perfectamente seca, tiene su brillo. Vamos a tomar el micro delineador, en este caso dorado, y vamos a hacerle una nervadura en el centro, como si fueran unas hojitas. Solamente tienen que deslizar el micro delineador, no hagan fuerza, no aprieten, solamente deslizándolo suave. En la punta de los pétalos agregamos unos puntitos para darle más color, más brillo. Y así hacemos la parte grande y también la parte chica. Le hacemos el mismo trabajo de nervaduras y de puntitos en los extremos. Una vez que esto está terminado, lo único que nos resta es, con el mismo micro delineador, pero por el lado del pincel, este trae un pincelito, con este mismo esmalte dorado vamos a pintar el centro y ahí nomás en fresco, antes de que se seque el esmalte, le vamos a espolvorear un poquito de chibre. Y el último paso que nos queda es superponer las dos partes de la flor, pegar con un poquito del mismo hot melt, acuérdense de poner las cruzadas, y después, con otro poquito de hot melt, pegar el centro. Y un placer estar con Verónica y Mario de la Comarca de Láser, la verdad que los conocen de todas las expo. Chicos, ustedes están en todas. Sí, tratamos de estar en todas las expo, sí. Están en todas las expo porque la verdad que traen unos productos hermosos. Contame un poco, ¿hace cuánto tiempo está la Comarca? La Comarca Club de Arte hace unos siete años. Yo ya que arrancamos con el tema de Láser hace tres años y medio. Y bueno, contentos de poder asistir a todas estas exposiciones que son, la verdad, maravillosas. Sí, la verdad que sí, porque a Verónica también la conocen, que colabora mucho con Orquídea para hacer todas las ambientaciones. Sí, tratamos siempre de estar y ayudar a la Orquídea en todas las ambientaciones. Que él lo hace en el taller y yo los pinto. Y bueno, tratar de siempre ponerle nuestro toque. Y hermosa Verónica, la mesa de Navidad, realmente divino. Este año se hicimos los farolitos, que es la novedad. Tenemos banquitos para los muñequitos de la nieve, renos, hay pesebres. Bueno, sale un poco de todo. Y además también lo que veo es que tenés Mario Palabra, ¿no? Sí, tenemos por ejemplo allá esferas con frases para colgar dentro de los arbolitos. Hay montones de arbolitos diferentes, carameleras, frases para pegar, para colgar. En fin, bueno, de todo lo que se pueda hacer con nuestras máquinas, lo intentamos. Me encanta, ¿eh, Verónica? Y también dan clases. Sí, tengo en mi taller, La Comarca. La Comarca es muy conocida. Sí, estamos en Aldobonzi. Y bueno, también hago seminario en otros talleres, trabajo en los productos de Cuarte. Y bueno, ahí ando por todos lados un poquitito. Muy lindo, ¿eh? Yo te sigo también por el Facebook. La gente te encuentra por el Facebook. Sí, sí, sí. El Facebook es la Comarca Verónica García. Y bueno, ahí me pueden encontrar y ver todas las cosas que hacemos, los cursos, seminarios. Además ya son conocidos los dos porque en todas las expo están y con cosas tan lindas. Así que les agradezco un montón que estén en manos. Gracias a vos por visitarnos y bueno, por darnos esta oportunidad de presentar nuestros productos. Claro, que nos conocíamos hace tanto y no se habían presentado en manos. Así que felicitaciones y mucho éxito. Bueno, muchas gracias Herminia, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!